Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Sábado, 5 de Septiembre de 2020. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Aprended de Apolo Y de mí a jugar limpio Y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros, ¿qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo vosotros, ¿qué cristianos tan sensatos? Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora, hemos pasado hambre, sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando, con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Y así, hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para haceros recapacitar, porque os quiero como a hijos. Ahora que sois cristianos, tendréis mil tutores, pero padres, no tenéis muchos. Por medio del evangelio, soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Esto es, Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre, jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió, El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!